Este es Nico, un colega periodista de la Academia de Artes Gualaquiza, quien, en pleno Parque Central de Macas, estuvo entrevistando a nada más ni nada menos que al popular Genaro Torres. Hola Genaro, ¿cómo estás? Bien. Oye, los años que nos topamos. Sí, sí. ¿Qué te cuentas? ¿Qué dicen las ladies? Todo chévere. Oye, ¿y cuándo bajas a Gualaquiza? Cuando hay la fiesta de Gualaquiza, toca ir. Ah, tienes que ir al 16 de agosto. Sí. Sí, para ver si es que funciona nuevamente el teatro. Sí, el teatro. ¿El teatro, sí lo conoces el teatro? Sí. El teatro es un patrimonio muy, muy... Muy bonito. Muy antiguo. Ah, muy bonito. Que queremos recuperar. Ah, ya. Pero sí, nomás, en chico nomás aquí entre nosotros. Ah, ya. Y cuéntame, ¿cuándo me vas a invitar La Guayusa? ¿La Guayusa? Sí. Tal vez mañana. Mañana. Sí. Ya, pues de una. Sí, como dicen los jóvenes, de una, mariluna. Me caes bien, ¿sabes que me caes bien? Sí. Sí, y dime unos trucos como para chiflear, por ahí, no sé. Mamacita. ¿Cómo, cómo? Mamacita. Uy, qué belleza. ¿Así lo llamas, sí? Mi amor. Mi amor. Sí. Mi amor, mi vida. Uy, uy. Bueno, ha sido un agrado, mira, ha sido un agrado, mira, ha sido un agrado. Pobre, pobre, títero. Chócale, chócale, chócale. Mico es parte del elenco de la Academia de Artes Gualaquiza, cuyos directores son Daniel Ituma y Yalixa Aguirre. Como artista, artista plástico, me siento muy orgulloso de pertenecer acá a la Amazonía y pues en esta ocasión pues estamos con el afán de poder compartir lo que es en sí nuestra institución, a qué está enfocado en sí. Entonces, la Academia de Artes Gualaquiza en sí tiene una visión de poder llegar a ser una institución bastante rígida y ser una arteria principal en la provincia y poder ayudar a los artistas quienes han tenido proyectos truncados, es decir, proyectos artísticos. Nosotros estamos haciendo recopilación de todo ese talento para que puedan exponernos y nosotros como institución poder ejecutarlo junto al artista, al promotor de la idea. Entonces, es por eso que nosotros casi, digamos, hace cinco años estuvimos con esta idea de poder ir surgiendo y en la actualidad nos encontramos acá juntamente transmitiendo lo que es nuestro enfoque. Y es que detrás de mí se encuentran muchas más personas desde un niño, joven y un adulto. Sí, y entonces nuestra idea ha sido pues realmente dar a conocer pues en sí nuestra esencia y es por eso que pues ya en la actualidad estoy con alguien que pues también forma parte de la directiva de nuestra institución. Mi nombre es Yelix Aguirre y nosotros dentro de la academia englobamos todas las ramas del arte, música, danza, teatro, cine, pintura, todas las expresiones artísticas que pueden haber. Estamos alrededor de 20 personas, pero cuando se suman todos los voluntarios que tenemos estamos alrededor de unas 40 personas más o menos detrás de todo esto. Es un proyecto, empezó bueno, como siendo un proyecto digamos, siendo un proyecto y posterior a eso ya se formó una institución. En la actualidad ya contamos con un espacio para que ellos puedan ir a hacer arte. También contamos con un canal de TV, tenemos nuestro propio canal de TV que básicamente es para realizar reportajes, todo lo que es en el ámbito artístico. En enero habrán talleres de arte y se tiene previsto inaugurar la Academia Guaraquiza. Queremos que los jóvenes puedan en sí asistir, ya sea voluntariamente y pues en cada uno de nuestros números, en cada uno de nuestros talleres. Como les puedo comentar, de aquí a unos, sería un mes, hablaríamos de aquí al año que ya está por venir, ahí estaríamos lanzando lo que son unos talleres, sí, y posiblemente se pueda realizar lo que es la inauguración de nuestra institución. Y pues nosotros hemos trabajado ya haciendo lo que son eventos culturales, sí, y hemos estado pues en nuestra ciudad primeramente dando pues el primer paso, sí. Y pues hemos realizado lo que es un evento muy importante, un sitio que ha sido pues como patrimonio, patrimonio bastante, diríamos, esencial. Estamos hablando del Teatro 16 de Agosto y prácticamente allí nosotros también nos hemos enfocado en poder recuperar este gran patrimonio, que no es solo de Guaraquiza, sino que es a nivel provincial, que es algo muy, muy importante que cuenta Morán Santiago. Y entonces estamos allí también como que golpeando puertas a que puedan involucrarse al rescate de este gran patrimonio. Los directores de la Academia de Artes Guaraquiza invitaron a los talentosos a formar parte de su proyecto, para el cual esperan el apoyo económico de las empresas e instituciones. Hacer un llamado a todas las instituciones privadas o públicas y las personas que se quieran sumar a este proyecto y nos puedan apoyar, la Academia de Arte siempre va a estar abierta para recibir su apoyo. Igual también hacemos un llamado a los jóvenes que se quieran sumar, estamos receptando inscripciones para que formen parte de la Academia TV, del nuevo elenco de la Academia TV de este año. Nico se despidió de Genaro Torres, dándole una mordidita de oreja de la suerte. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.